Es uno de los personajes que lleva desde el principio de la serie, pero del que nos tendremos que despedir ya mismo. Después de dar vida a Rick Grins durante 10 años, el actor Andrew Lincoln dejará The Walking Dead. El motivo es totalmente familiar, ya que el tener dos hijos y vivir en otro país se hace más difícil poder llevar toda esta parte personal trabajando en Estados Unidos. Con sus hijos cada vez más grandes, el británico ha decidido que es hora de volver a casa y disfrutar de ella todo el tiempo que no ha podido estar. Y con todo hablado con los guionistas, se sabe que Lincoln tendrá seis episodios más para despedirse de la novena temporada que se estrena el próximo octubre. Sin embargo, aunque haya pena, es un motivo totalmente entendible por todos los productores de la serie, por los seguidores y también por sus compañeros, que aunque prefieren tenerlo con ellos en el reparto, apoyan la decisión del actor. Pronto conoceremos el futuro profesional que la ciudad de Londres le repara a Andrew, que con vacaciones de por medio o no, regresa junto a su familia, con la que disfrutará todos aquellos momentos que habrá anhelado estando en Estados Unidos.